Nada más que no sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad, estamos bien. Ya sabemos que siempre dicen muchas cosas, aquí estoy, de mi viva voz, pueden tener por... Les agradezco mucho, ahora es el México que dicen que por ejemplo al principio viajaba... Lo que tanto habíamos esperado en estas últimas semanas por fin llegó. Irina Beba decidió romper el silencio y habló del momento que vive actualmente con su prometido Gabriel Soto. Esto después de que surgieran los rumores de una posible separación. Y es que a raíz de que ambos se han visto distanciados, las especulaciones fueron aumentando poco a poco. Incluso se habló de que la actriz le había puesto el cuerno a Gabriel y viceversa que Gabriel había cuerneado a Irina. Chicos, no es cierto, ustedes han platicado muchas veces con él y nosotros siempre se los decimos. Los extenuantes viajes que la bella actriz ha realizado a su país natal. Al igual que en Nueva York, donde estudió actuación, así como su reciente travesía a Catar, ha complicado que Gabriel e Irina se reencuentren nuevamente. Además de esto, el actor tiene una complicada agenda de trabajo. Por la telenovela, mi camino es a Marte. Gabriel está grabando muchísimo, está preparando este nuevo proyecto. Yo ahorita me voy a Catar. Irina Baeba fue interceptada por distintos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo al viaje que tiene que realizar a Catar. No hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo, pero todo está bien, o sea, como cualquier pareja, claro. La guapa actriz aprovechó la ocasión para aclarar de una vez por todas, cómo es que se encuentra su relación tras los rumores que han surgido acerca de una supuesta separación con Gabriel Soto. Como cualquier pareja, pues estamos compartiendo por FaceTime, estamos hablándonos por mensajes y así, ¿no? De igual manera, la guapa hoja azul decidió ponerle fin a los rumores de un posible romance con el actor Britt George, como se estuvo comentando en días pasados en todos los medios de comunicación. Según contó Irina, ambos coincidieron solamente en un curso de actuación y fueron sus maestros los que les tomaron las fotos que se hicieron populares por todo internet. Pero Irina sí aseguró que entre ellos no existe ningún tipo de vínculo más que simplemente una amistad. Chicos, nada que ver, yo creo que ustedes saben de él mucho más que yo, es un compañero de escuela. Irina Baeva también quiso aclarar que su relación con Gabriel Soto continúa a través de mensajes o videollamadas. Gabriel Soto, por su parte, quien actualmente está grabando la telenovela Mi Camino es a Marte, sí se dijo cansado de todos los dimes y diretes en los que se han visto envueltos él y su ahora prometida. Sobre esto, Gabriel en una entrevista pasada comentó, El tema es que yo estoy grabando todos los días, de lunes a sábado, e Irina ha tenido muchos viajes. Ahora se va a ir a Qatar, entonces cada quien ha estado con sus actividades profesionales. Y es por eso que se han dado como muchas versiones y especulaciones, pero nada de eso es cierto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.